En el mercado hay muchos productos orgánicos, pero que lamentablemente como toda ley siempre tiene sus fisuras y las mismas certificaciones están cayendo en errores de certificar productos químicos, supuestamente con concentraciones moderadas de algún elemento químico, entonces es aceptado para uso orgánico, entonces tiene una certificación orgánica. Y en nuestro caso son productos naturales con certificación orgánica. Con orgánico no se trata de matar a los insectos, se trata de cambiarles el aroma a las plantas para que ese insecto no sea gustoso a la planta y no se la destruya. Ese insecto está en la cadena alimenticia y por algo Dios lo puso en este mundo. También el uso del agricultor, con los contactos con la piel o que si no se lavó las manos y se fue a comer algo, no tiene ningún peligro. En el caso de los biodivers suele ser complicado llegar a abrir ese mercado porque ya las grandes compañías, compañías medianas que abarcan el mercado nacional tienen sus productos ya introducidos ahí y sus ingenieros ganan cierto porcentaje sobre esas ventas, entonces no podemos competir nosotros siendo pymes contra eso porque nosotros no podríamos pagar un que se yo, un reconocimiento a esos ingenieros por las ventas. Si fuera que vendiéramos en cantidades ya un poco mayores pues sí, podríamos pero ahora no estamos en esa posibilidad. Entonces los viberos por ahí es un mercado que no lo tocamos mucho. Nosotros nos enfatizamos más en buscar el cliente directamente clientes como empresas que producen plantas fundamentales. Ahora estamos trabajando con delechos, con rosas, con plantas para Alemania y Holanda. La distribución, bueno, al ser una empresa familiar es algo pequeñito, pues nos repartimos muchas funciones. Yo suelo ir a algunas ferias entre semana y los fines de semana mis papás van a otras. Y así es como nos sacamos la tarea, también entregamos a un municipio, es un servicio que brindamos a nuestros clientes, ya clientes de años, les llevamos el producto hasta la casa, entonces hacemos una ruta de repartición, programamos un día, entonces nos dedicamos ese día a llevar el producto. Y tenemos algunas empresas que nos compran para plantas de exportación, entonces por ahí ellos nos llaman y nosotros les llevamos el producto también hasta la empresa. Nutrimar está compuesto de emulsión de pescado, cocinamos pescado para hablarlo simple, para extraer la emulsión, luego vienen extractos de compost de champiñón, lo cual los hace muy altos micronutrientes, minerales y microorganismos. También lleva plantas medicinales, manzanilla, romero, apazote, hierbabuena y tomillo. Dentro de esas plantas medicinales se logra dar una repelencia moderada de insectos tipo áfidos, ácaros, mosquillo, palomilla blanca. Y también hay algunas como la manzanilla, el tomillo, la ruda que tienen efecto fungicida natural. Con respecto a los microorganismos este compiten con hongos fitopatógenos como el caso de la roya y también compiten con ácaros y en el área de animales como los perros y el caballos tiene el detalle que matan los ácaros. Los mata pero por microorganismos, es una competitividad biológica, no es un insecticida. en el caso del trimar, en la materia prima se consiguen pescaderías que ya desechan los sobres de pescado, ahí vienen tanto las cabezas de pescado entero, el pescado entero, camarones, la piel, esqueletos, todo eso viene. Entonces para ellos es un beneficio que nosotros les recibamos eso, puesto que ya ellos no tienen donde ponerlo, las municipalidades suelen no recibirles eso. Y luego lleva café, que en los encadenamientos productivos que tenemos con cafecultores, recibimos café y lo cambiamos también por el producto del trimar. El chile ajo, es una mezcla de varios tipos de chile, chile panameño, cayenne, tabasco, ajo criollo, este que se considera aquí en la zona de Cartago, es bastante picoso, muy alto en capsicina, y ajo convencional. Nos gusta una marca específica, que no se menciona por ética, pero por la calidad que le hemos sentido en acatación. Y usamos apazote, tanto en nutrimar como chile ajo, utilizamos apazote, que es una planta que es larvicida, insecticida natural. El chile ajo está dando muy excelente resultado en lo que es control de babose, caracolillo, siempre advirtiendo con la recomendación de un ciclo de aplicación adecuado conforme a cada plaga y cada área. Y en el caso del chile ajo, bueno, el ajo criollo, lo conseguimos aquí en la zona norte de Cartago, en lo que es Tierra Blanca. Luego, el ajo convencional, se consigue en el mercado, ciertos productores, que uno se da cuenta que lo producen orgánicamente. Y chile, chile cayenne, tabasco, panameño, igual en el mercado se consigue, de proveedores orgánicos. Bueno, mi visión del futuro de esta empresa es poder posicionarnos mejor en el mercado nacional y pronto, ojalá a mediano plazo, poder exportar, que ya lo hemos hecho no en contenedores y grandes cantidades, inclusive pequeñas cantidades hemos estado presentes en algunos países como Holanda, en Alemania, en Honduras también. Estuvimos en la Feria Centroamericana de Agricultura Orgánica, donde solo participaron tres empresas nacionales y fue un gusto representar al país en eso. Y por ahí, ese es mi afán, en ver esta empresa, la empresa que fundó mi padre, que para mí es un gran orgullo seguir los espacios de él.